Música Chicos bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo la nueva APK Actualizada de Fortnite Para Android, espero que la disfruten demasiado Sinceramente han arreglado muchos Bugs y cosas de la versión 18.10 Esta sería la versión 18.20 Y sinceramente han arreglado muchas cosas El bug este de las armas Que no la podías agarrar O estaba como anclada al piso y no la podías Agarrar, también Revisen sus solicitudes De devoluciones Porque Fortnite Ha agregado esto, te metes a configuración A la última Pestañita de la configuración Y vas a Tener un ticket Nuevo de devolución Si has comprado alguna cosa en la tienda En los no sé cuantos días Más o menos, creo que son como un mes Más o menos Pues lo puedes devolver Si tú quieres Y estuve revisando Y sí, te van dando como que un ticket Al año Uno solo Al año Porque este año Te dieron uno Y el otro año Te van a dar otro Ok Después el otro año Que sería 2023 Te van a dar otro ticket Para devolución De cualquier compra Que hayas hecho en la tienda Sinceramente esto está muy bien Porque digamos que a veces No te quieres comprar algo O lo compraste por error Alguno algo Le presionaste el botón Por error Lo quieres devolver Pero no tienes más tickets Porque los máximos tickets Tickets que te daban antes Eran tres Y si los gastaste No lo podías No obtenías más Pero está muy bueno Que Fortnite Haya añadido esto Y bueno Cositas de Fortnite Para Android Bueno Siguimos esperando La optimización Soñada Que todos queremos Para que así Nos vaya muy fluido Arriba les voy a dejar Varias tarjetas Y bueno También en el comentario Fijado De varios videos Para que puedan optimizar Su dispositivo Y puedan jugar Muy bien Fortnite En su dispositivo Android Si tienen caída de FPS O algo así Por el estilo Vean esos videos Que les van a mejorar Mucho el rendimiento En Fortnite Y van a ayudar Que su dispositivo Se desenvuelva mejor En rendimiento Y no se les caliente tanto Chicos Yo les dejo la APK En el comentario fijado Disfrútenla Es muy fácil Saltar la publicidad Sinceramente Si tienen alguna duda Alguna pregunta Me lo pueden dejar Abajo en los comentarios Muchas gracias Por todo el apoyo Que le han estado dando El canal Estos días Estos años Increíble chicos Sinceramente Sinceramente Muchas gracias Por todo el apoyo Sinceramente Muchas gracias Por todo el apoyo Que le están dando Al canal Es inmenso Y yo les deseo Lo mejor Cuídense mucho Nos vemos En el próximo video Las APK En el comentario fijado Chao chicos Nos vemos en el próximo video